Y ya próximos a seguir comentando todos los temas muy importantes que tienen que ver con la salud. Así es, y para eso nuestra doctora de cabecera. Exactamente, la doctora Laura Mijelsen. Así es, salimos de la cancha y entramos a casa y al consultorio. Porque les quiero contar que este mes de octubre es también, así como vimos la otra vez, el tema del cáncer de mama, también es el mes de la menopausia. Entonces, darles un poquito de información, saber de qué se trata la menopausia y cómo podemos ayudar a las mujeres a atravesar este periodo natural, normal y que no hay que tenerle miedo. La menopausia se define como un año completo en el cual no hay sangrado menstrual. Las mujeres todos los meses tienen su ciclo menstrual con el sangrado. Bueno, en este caso tiene que pasar un año completo, es decir, todos los meses consecutivos, sin tener la menstruación. Ahí ya se da por definida y decretada la menopausia. Exacto, esto es según la Organización Mundial de la Salud, esa sería la descripción. Ahora, ¿por qué se produce la menopausia? Bueno, los ciclos hormonales en la mujer, así como en el hombre, son complejos. ¿Qué es lo que sucede? En las mujeres, al igual que en los hombres, existen dos grandes grupos de hormonas, que son los estrógenos y los andrógenos. Las hormonas femeninas, por definición, son los estrógenos, obviamente. Entonces, cuando la mujer está, digamos, en su ciclo vital y su ciclo reproductivo joven, durante su juventud, los estrógenos se mantienen en un nivel alto. Nosotros tenemos una imagen que les vamos a mostrar, en la cual vemos que los estrógenos se mantienen elevados, los andrógenos están más bajos y se mantienen planos. Entonces, ¿qué pasa? Más o menos a partir de los 45 años, 50, empieza a haber síntomas y signos de menopausia. Esto se debe a que esos estrógenos que venían en un nivel elevado en nuestro organismo, empiezan a bajar. Bajan lentamente, pero producen un descenso. Ese descenso es el que empieza a dar todos estos signos y síntomas que forman parte de lo que se llama perimenopausia. Premenopausia, porque peri quiere decir alrededor de. Entonces, antes sería la premenopausia, la menopausia propiamente dicha, que dijimos que es después de un año de no menstruar, y luego viene la postmenopausia. Durante todos esos periodos ocurren cambios en el cuerpo de la mujer. Les traje más o menos un resumen de qué es lo que sucede en el cuerpo. Hoy Alex es una niña, o sea que es Alexia. Y lo que les quiero contar es que el signo y síntoma más frecuente durante la etapa premenopáusica y menopáusica por sí misma es este, ni más ni menos. Los calores, los sofocos, también llamados tuforadas. Esto es de lo que más se habla, de los calores que a una le agarra cuando está previo. Correcto. Ya empiezan los calores. Exactamente. De repente mujeres de 40, 42, 45 años dicen, uy qué calor que tengo. Bueno, eso puede ser signos de una premenopausia. No quiere decir que se van a poner menopáusicas inmediatamente. Solo quiere decir que empiezan a bajar los estrógenos. Entonces el cuerpo, todo el cuerpo acusa recibo y esa es una forma de demostrarlo. Entonces, ¿por qué se producen los calores y los sofocos? Bueno, justamente porque hay como, en este cambio hormonal, hay una estimulación de las glándulas sudoríparas. Entonces, en general, ¿cuándo ocurre? Porque no es una transpiración normal. Es una transpiración generalmente nocturna que empieza en el cuello o en la espalda o en el pecho. Hay mujeres que se ponen incluso muy coloradas, sube por el cuello y llega a la cara, incluso mojan el cuero cabelludo. ¿Qué tiene de diferente con, porque me podrán decir, bueno, cuando yo transpiro también transpiro el pelo. Pero la diferencia es que son periodos cortos. Son como, digamos, apariciones bruscas. Como un shock. Claro, viene un calor tremendo, no sabés qué sacarte y ocurre de noche. Y lo que comentan las mujeres o las que han padecido esto es que empiezan a transpirar muchísimo. Esto las despierta, porque el insomnio también es uno de los signos y síntomas de la menopausia. Pero luego vuelven a la normalidad. Entonces, son picos de calores y sofocos que pueden ocurrir durante el día muchas veces. En la mayoría de los casos empiezan a disminuir a medida que la menopausia va evolucionando, hasta llegar a los 60, 65 años. Pero en algunos casos mantienen esa sensación de calor durante muchísimos años, hasta 10 años después de tener ese padecimiento. Y ahora, Doc, ¿hay alguna manera de prevenir o cosas que podemos hacer quienes todavía no llegamos a esa edad o a ese periodo de premenopausia para evitar, por ejemplo, los calores o el insomnio u otros síntomas que aparezcan? Es difícil, porque también es difícil predecir. Es la naturaleza. Claro, pero es muy importante la alimentación. Nosotros siempre insistimos, pero no es algo de perogrullo. Es importante la alimentación. Todo lo que tomamos también influye. Incluso, yo he traído acá dos copas. Pero todo lo que tomamos, ¿a qué te referís, Laura? Me refiero a las bebidas. Sí, pero menos alcohol. Claro, más hidratación, buena hidratación, tratar de tomar, si se puede, jugos naturales y, por supuesto, disminuir, si es que les gusta tomar bebida alcohólica, disminuir lo más posible. Sobre todo cuando están en el periodo perimenopáusico y empiezan a sentir esos calores. Porque sabemos que las bebidas alcohólicas, el alcohol por naturaleza, es un gran vaso dilatador. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta el tamaño de los vasos sanguíneos. Cuando se aumenta el tamaño de los vasos sanguíneos, nuestro cuerpo entiende que tiene que empezar a perder calor. Eso ocurre cuando, ¿vieron que uno tiene frío y dice, ay, me tomo una copita de un coñac o lo que fuera? ¿Por qué? Porque aumenta la temperatura corporal y eliminás esa temperatura a través de la transpiración. Entonces, aquellas mujeres que aún no están con la menopausia, pero que ya empiezan a percibir, como me preguntaba Marie, esa sensación de calor, esas sensaciones raras, bueno, traten en lo posible, fíjense que aquí está, evitar la bebida alcohólica de todo tipo y más agua para hidratarse. Alimentación y en caso de que los sofocos sean muy, muy seguidos y sean invalidantes, les moleste muchísimo, consultar con ginecóloga o ginecólogo para que les den algún complemento o suplemento, ya sea hormonal o no hormonal. Porque, por ejemplo, lo que se llama isoflavonas de soja, o sea, la soja, sin ir más lejos, tiene un elemento casi parecido al efecto de los estrógenos. Entonces, sería interesante que las mujeres empiecen a consumir estos productos o bien alimentarse con algún tipo de alimento de soja. Por ahí pregunto una idiotece, una ignorancia. ¿Consumir estrógeno? Nunca, nunca preguntás. No, imposible. No, 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 que soy yo, ni idea. Consumir estrógenos no se puede de ninguna manera si no está indicado por él o la profesional tratada. Pero se podría, digo, si te lo recuerdo. Solo si está indicado. Pero se puede llegar, digo, existe. No, es que de hecho se da, de hecho se da, por eso les decía. Se da el estrógeno, ahí va. Si los momentos de tanto calor y de tantos cambios y de tanta sequedad hacen que esto interfiera con la vida normal de esta mujer, obviamente que existen medicamentos adecuados que contienen alguna dosis de estrógeno, pero siempre tiene que estar indicado por la médica o el médico actuante. ¿Por qué? Porque si uno consume estrógenos o cualquier tipo de hormona sin supervisión médica, ¿qué va a suceder? Pueden haber alteraciones en otros órganos. Eso entonces con respecto a lo que son los sofocos. Por otro lado, algo muy frecuente que con el paso del tiempo empiece a ver, la incontinencia urinaria. Es decir, esa sensación de que tengo ganas de ir al baño, pero por ejemplo toso o corro o hago algún esfuerzo muscular y se me escapa un poquitito de orina. ¿Y eso por qué? Porque los músculos también pierden... Se empiezan a aflojar un poquitito, justamente porque los estrógenos mantienen la vitalidad de las células. Entonces, acá trajimos como un ejemplo una vejiga. Bueno, parece una vejiga gigante, ¿no? Sí, sí. De un animal muy grande, pero sería el equivalente a lo que tendríamos aquí en, digamos, la pelvis de Alexia. Tenemos este trapito o esta gasa que representa a los músculos de la base, digamos, de la parte de abajo de nuestro abdomen. Lo que sostiene la vejiga. Que es exactamente lo que sostendría a la vejiga y a todos los órganos. Yo lo muestro así. Pero imagínense que está la vejiga acá. Cuando la vejiga está llena de líquido, está muy pesada, eso hace que entonces se empiece a sostener por los músculos. Cuando los músculos se aflojan, puede haber pérdida. Entonces, ¿qué consejo le damos? Que hagan ejercicios de, digamos, de contracción de la base pelviana y de relajación. Eso es exactamente. Hacer fuerza. Muy bueno. Que lo pueden hacer de pie porque ni se notan. Laura, te propongo lo siguiente. Vamos a ir a un corte y cuando volvemos seguimos hablando del tema. Sí, así terminamos con todo esto. Te parece bien, pero muy interesante que puedan ejercitarse para poder mantener el tono muscular. Después María nos va a mostrar cómo se hace. Muy bien. Dale. Ya las estoy haciendo. ¿Cómo se llama los músculos? Kegel. 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 No te quejes, ¿eh? No te quejes. No te quejes. No te quejes. Ya venimos, ¿eh? Ya venimos con más maneras públicas. Yo no soy diferente, caminemos juntos y construyamos un mismo puente. Tú y yo somos de un mismo lugar, yo no soy diferente.